La Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador cumplió 185 años de resguardar un acervo bibliográfico excepcional y, en algunos casos, único en el mundo que refleja la historia social de cinco siglos. Ubicada dentro del Museo Pedro Coronel en el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, declarado Patrimonio de la Humanidad, es la primera biblioteca pública del Estado y cuenta con ediciones del año 1509 hasta nuestra época. Esta biblioteca se fundó hace 185 años, en 1832, el 1 de diciembre, por una disposición que se había dictado meses antes por el Congreso local, a instancias del gobernador de entonces, Francisco García Salinas, tres semanas después de establecido el Instituto Literario de Jerez, que a la poste sería la Universidad Autónoma de Zacatecas. De los miles de ejemplares que protege en bellos y altos estantes de madera oscura, 170 volúmenes corresponden al siglo XVI, otros 1.300 al XVII, unos 5.000 al XVIII, algunos más al XIX y unos pocos al siglo XX. Tenemos Biblias en cuatro lenguas, tenemos tratados de arte, diccionarios de la lengua castellana, diccionarios del español al inglés, tenemos todo un reflejo de cinco siglos en esta biblioteca única en el país, donde también hay ejemplares únicos que no se pueden conseguir en otras bibliotecas de fondo antiguo. Debido a la riqueza y valor de los libros, requieren de especial cuidado, y no todos están a disposición del público, pues de las tres salas que integran la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, solo los que se encuentran en la tercera sala pueden ser consultados libremente. Nos urge establecer un laboratorio de papel, nos urge combatir la humedad, estamos en un constante proceso para evitar la acidez y los hongos, y es una gran responsabilidad histórica tener a nuestro cargo esta biblioteca. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.